La nueva candidata de la oposición a las elecciones presidenciales en Venezuela, la académica de 80 años, Corina Lloris, dijo que luchará por la habilitación de María Corina Machado, quien hasta ahora permanece inhabilitada por parte del chavismo para las elecciones presidenciales próximas. Corina Lloris en su discurso de presentación como candidata opositora de Nicolás Maduro, enfatizó en la dignidad que busca recobrarle al país y sobre todo en su lucha para que habilite nuevamente a su tocaya María Corina Machado. Muchísimas gracias, sobre todo por la confianza que yo veo que se ha depositado no solamente en mí, sino en la palabra y en los actos de María Corina que seguiremos luchando porque ella logre su habilitación. La elección de Lloris ha causado todo tipo de comentarios en redes sociales, pero en su mayoría y a pesar de las críticas por su edad, resaltan su recorrido académico. Burlarse de Corina Lloris por su edad es porque nunca tuvieron una abuela, burlarse por sus estudios es porque lamentablemente no pudieron tener la fortuna de ir a un colegio, en fin, Venezuela es decente y es mayoría. Esta foto refleja experiencia, diplomacia, cordura y astucia. La doctora Corina Lloris nos hace recordar a la abuela de casa que pone carácter y seriedad a los hijos y nietos, cosa que hace falta en esta Venezuela desde hace rato. Las elecciones presidenciales en Venezuela están programadas para julio de este año. El periodo presidencial en ese país es de siete años. El periodo presidencial. ¡Gracias!